¿Qué tal amigos? Bueno, todos queremos saber cosas sobre Fidel. En estos últimos dos años de documental de Rocío Carrasco, todas han sido buenas palabras, todas han sido halagos hacia Fidel Albiac, hacia su persona, hacia su figura, como persona súper dulcificada, al menos por Rocío Carrasco, y a todas las personas que han ido llevando a su documental. Una persona casi bondadosa, generosa, amigable, dicha rachera, todo lo contrario a lo que nosotros a lo mejor percibimos desde la lejanía. Entiendo que cuando se va a ser con periodista, pues bueno, él sea de una forma, pueda ser de una forma de ser un tanto seria, porque a lo mejor no le gusta eso, pero sí que es cierto que, bueno, se le ha pillado a lo mejor por la calle y tal, y no es el tío más sonriente del mundo. Pero bueno, eso no significa nada, cada uno tiene el carácter que tiene, y no vamos a entrar ahí. Lo que sí vamos a entrar es a conocer un poquito más a Fidel Albiac, desde otro punto de vista, así que nada, te animo a que te suscribas, a que le des like y a que te quedes para ver toda esta documentación que os traigo para conocer un poquito más a Fidel Albiac, y a todo ese recorrido también por la docu-serie que ha tenido, tanto en el primero como en el segundo, sobre todo en el primero, en el cual se focaliza mucho en él, con respecto a las comparativas con... estaba con Amador y coincidió con tal, con cual, y ahí es donde vamos a poder un poco poner en contexto todo esto. Así que nada, lo dicho, comenzamos. Fidel Albiac es, sin duda, uno de los personajes más misteriosos de la prensa del corazón. Mucho antes de estrenarse la serie documental de Telecinco, Rocío Contar la verdad para seguir viva, el marido de Rocío Carrasco, a quien ella considera su salvador y gran apoyo en los últimos 22 años de relación, tiene el mérito de no haber hablado nunca con la prensa, apenas se conoce su voz, lo que ha aumentado el interés en su persona. Lógico y normal, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo es él en la realidad, qué papel ha jugado en la vida de Rocío Carrasco. Evidentemente, solamente tenemos la versión de Rocío Carrasco, con lo cual, no podemos saber a ciencia cierta, de forma objetiva, qué papel ha jugado, pero sí que es cierto que, oye, si ella está contenta con él, por mucho que lo quiera alzar, al final será porque realmente estará así. Podemos pensarlo, ¿no? Pero bueno, ¿por qué ha tenido siempre una relación distante con los medios? ¿Por qué es tan frío con ellos? ¿Por qué no nunca un buen gesto? ¿Por qué siempre se ha mantenido un poco como al margen, no? Es verdad que en estos dos últimos años ya hemos visto algún gesto un poco más conciliador, porque sabe que la prensa estaba un poco más a favor de Rocío Carrasco, y esto ha hecho que él cambiase, pero anteriormente como que no, ¿no? Esto no significa que haya aportado declaraciones. Y bueno, estos son algunos de los datos sobre él que nos van a ayudar un poco a conocerle, ¿no? La hija de Rocío, jurado, siempre ha defendido a su marido frente al escepticismo de los medios y de su propia familia en los inicios de su relación. Bueno, de todos es sabido, contado por Amador y compañía, sobre todo en el canal del compañero y tal, Juanjo, que bueno, no lo quería ni ver, que era una persona bastante sosa, bastante fría con la familia, con lo cual eso hacía pensar o indicar que no era buena gente, ¿no? Esto de que no te venga de frente, que no te hablen, que pasen de ti y que luego encima te vayan separando de la familia, insisto, dicho por Amador Moedano, que es el que más ha hablado de todo este asunto, pues al final sí que es cierto que hace que pensemos de Fidel, que es una persona que ha sido muy acaparadora con Rocío Carrasco, y bueno, en los inicios de su relación, como decía, cuando le echaron del hospital a un convalesciente tras el accidente de coche, que sufrió con Rocío Carrasco, según contó ella misma, en el capítulo 5 de la serie documental. Él ha sido mi mejor terapia, si no fuera por él, estaría hundida. Ha dicho siempre Rocío que llegó a enfrentarse a su padre Pedro Carrasco por defender esta relación. Fidel ha estado al lado de Rocío en todos los golpes que ha sufrido en su vida, su traumático divorcio de Antonio David o la muerte de sus padres, Rocío Jurado, de cáncer y el boxeador de un repentino ataque al corazón. Bueno, siempre y cuando me gustaría poner entre paréntesis, después de haber sufrido algunos achaques con su hija, algunas discusiones con su hija, contado por Raquel Mosquera, esto no me lo saco de la manga, contado por Raquel Mosquera, precisamente poco tiempo después de esa última discusión, que sí, que él no estaría bien de antes y tal, pero cuando le das este tipo de achaques, pues al final les pasan las cosas que pasan, ¿no? Fidel Albiac ha estado al lado de Rocío Jurado, de Rocío Carrasco, perdón, en su decisión de hablar por primera vez después de 30 años, fue él el que la acompañó en las conversaciones con Telecinco y la fábrica de la tele cuando decidieron romper el silencio, evidentemente él tenía que ser un poco de manager, ya sabemos cómo funciona todo esto y no lo iba a dejar sola ante una productora ni ante una cadena a sabienda de que él en este tipo de cosas es más ávido a conseguir buenos contratos, ¿no? Ni Rocío ni Fidel nos pidieron nunca dinero a cambio, fuimos nosotros los que decidimos que debía haber una contraprestación económica lejos de las cifras publicadas, explicaba Carlota Corredera sobre cómo se gestó la serie documental con la pareja. Bueno, parece ser que le llaman el mudo, vamos a ver exactamente por qué le llaman el mudo, aunque bueno, todos nos lo imaginamos, ¿no? El hecho de que no haya hecho nunca declaraciones públicas le han valido el apodo del mudo entre los periodistas, Fidel nunca se ha sentado en un plató de televisión, pero hubo un par de ocasiones que sí hizo con sus concesiones, en un caso fue con María Teresa Campos, no sé si os recordáis en qué tiempo tan feliz, en 2010, durante un homenaje Amador Moedano, está el mudo, dile que me dé la exclusiva mundial, le dijo la Campos a Rocío para que su madre herido se pusiera al teléfono y lo hizo, Fidel habló de lo mucho que había querido a Rocío Jurado, así como de su relación con Rocío Carrasco, la función de la pareja es apoyarse el uno al otro y tirar hacia adelante como los de Alicante, declaró con mi mujer hay siempre más momentos buenos que malos y uno malo no supera los 100 buenos, también habló con cariño del tío de su pareja Amador, es un gladiador de esta lucha, es como decía Jurado, el macho de la manada y el que ha hecho su función por detrás, declaró el hermano de su segra, para que veáis cómo cambian las cosas, ¿no? Muchas gracias, he conseguido que se vea que no eres mudo y que hablas otro día conseguiré que la gente vea que también canta fandango, dijo María Teresa Campos, bueno, también recordaros que hubo una segunda vez que también habló que fue un poco que le hizo un poco la 13-14 Jorge Javier Vázquez en Sálvame hace escasos meses, creo que fue el verano anterior, este no, el verano anterior que era cuando Rocío Carrasco en teoría iba a hacer un programa pero al final no lo hizo, se quedó a medias, ¿no? Bueno, fue un personaje o es un personaje para los medios muy oscuro, la falta de información de él ha levantado todo tipo de sospechas, críticas y desconfianza por parte de los medios, a menudo le ha tachado de controlador ambicioso y de ser el responsable en la sombra del aislamiento mediático y personal de Rocío Carrasco así como el del distanciamiento de sus hijos, bueno, lo más claro que tenemos y lo más objetivo que tenemos aquí es que la propia familia es la que ha dicho esto, Amador Moedano y compañía las veces que han hablado el que realmente según los familiares ha distanciado a Rocío Carrasco de su familia ha sido el propio Fidel Albiac todo progresivamente, eso sí, hemos visto como poquito a poco se han ido distanciando al principio pues iba a todos los eventos, se reunía con todos los familiares y tal, pero sí que es verdad que al final poco a poco ha ido según Amador Moedano que insisto es el que más ha hablado de todos estos temas haciendo que su sobrina al final acabase peleada con toda la familia y todo por Fidel Albiac según Amador bueno, él viene de muy buena tiene muy buena fama entre los que le conocen eso sí, claro, entre los que le conocen pues hablan bien de él ahora bien Terelu, Rocío Carrasco, María Teresa Campos los que lo conocen de cerca pues él sí sabe con quién ponerse de buena forma porque entiendo que son pocos muy pocos los que hablan bien de él insisto, María Teresa Campos las Campos en general Rocío Carrasco y Belén Roy poco más para de contar bueno, Fidel cuenta con muchos defensores como os decía y bueno, lo tachen con un hombre divertidísimo con un humor muy sarcástico e inteligente lo de inteligente no es algo que me sorprenda evidentemente para hacer todo lo que ha hecho y que le salga todo genial el tema del musical el tema de cómo ha gestionado dos documentales que ha ganado un pastizal quitarse las demandas o sea todo ha sido ingeniado creo en mi opinión por él y al final para hacer todo esto tiene que ser muy inteligente tener también varias sociedades tener empresas sin tener nada creo yo que ha salido prácticamente de la nada pues al final sí que es verdad que inteligente tiene que ser ¿no? bueno Fidel en ocasiones ha reaparecido relajado bromista con la prensa ha sido en pocas ocasiones pero ha sido ya a raíz del documental como os decía antes el marido de Rocío Carrasco reapareció un día bueno por las instalaciones de Telecinco episodios 4 y 5 de la serie documental acompañado de Anabel Dueñas amiga de la pareja Fidel no quiso hacer declaraciones pero a los medios de comunicación le sorprendió ver que por primera vez esbozaba una sonrisa mostrándose relajado y bromista con la prensa fue cuando la reportera se equivocó y le preguntó qué le parecía el musical de Rocío Carrasco a lo que respondió sonriendo qué musical ¿no? bueno sus orígenes hijo único de padre separado Fidel Albiac del Pino 49 años nació en un día significativo 14 de febrero San Valentín es decir que es el tipo más romántico del mundo se publicó que había nacido en Tarifa Cádiz aunque él lo desmintió a María Patiño lo cierto es que ha vivido siempre en Sevilla es hijo único y sus padres se separaron cuando tan solo tenía 10 años perdió el contacto con su padre cuando éste tras la ruptura se fue a Estados Unidos criándose así con su madre enferma enfermera perdón de profesión nos enteramos gracias a Superviviente de que era primo de Antonio Canales bueno no sé si recordáis aquel Superviviente fue aquello muy sonado se le contrató a Antonio Canales para Sálvame le echó una bulla a Antonio Canales a Carlota Corredera diciéndole que poco más que si iban mal las audiencias era porque no se podía hablar como se debiera o porque vamos y poco más que Carlota Corredera le echó la culpa a él pues desde que está tú tenemos menos audiencia y yo ya ya pero al final se fue a Antonio Canales y las audiencias siguieron bajando así que figurarse si Antonio Canales sabía de televisión y sabía desde fuera que lo que estaba viendo no era normal ¿no? bueno por lo que dicen mal estudiante de joven como Rocío al igual que su mujer Fidel no fue un buen estudiante aunque terminó el bachillerato animado por su madre tras hacer el servicio militar intentó opositar sin éxito para el cuerpo de policía durante un tiempo fue conductor de ambulancia trabajó trabajo que dejó cuando tuvo un accidente antes de conocer a Rocío Carrasco también hizo sus pinitos de modelo y trabajó en una empresa de aluminio estudió derecho y tesis sobre el derecho al honor evidentemente ya sabéis que para poder defenderse y al estar metido en tantas trifulcas pues al final decidió estudiar esto para saber cómo defenderse y bueno tanto fue así que ganó 12 sentencias en el Supremo si me vais a preguntar si ganó alguna Antonio David Flores según lo que yo he estado mirando ni a Antonio David Flores ni a nadie que tenga que ver con ellos han sido más que nada periodistas y sobre todo a Elizabeth Martín que era su expareja que consiguió que la indemnizara con 15.000 euros por vulnerar su derecho al honor cuando habló en televisión de su relación y le definió como una persona fría y calculadora también frenó a la niñera de los hijos de Rocío cuando le acusó de maltrato físico y psicológico a su mujer es decir que por eso tiene ganada 12 sentencias insisto a dos o tres personas que han hablado de él en televisión pero nunca nunca se le ha ganado a Antonio David Flores con todo lo que se supone que ha hablado de ellos ¿no? o al menos Antonio David Flores si ha sabido hablar de Fidel sin que le consiga ganar una demanda que esto es distinto bueno tiene su propia empresa Campoviac perdón SL el patrimonio de Fidel Alviac siempre ha sido objeto de debate ¿de qué vive? se preguntan estos días las tertulias de televisión algunos lo acusan de vivir de su mujer pero también hay que defender hay quien defiende su solvencia a través de la empresa Campoviac SL que hace cuatro años tenía un activo de 934.000 euros con pérdida de 27.000 según su reportaje que le dedica la revista Pronto con lo cual no entendemos de dónde sale este dinero si no conocemos trabajo alguno pues bueno quizás del dinero que tuviera Rocío Carrasco y que él lo ha ido invirtiendo en sociedades o en empresas ¿no? Rocío Mestre su pareja antes de conocer a Rocío Carrasco esto ha sido muy sonado también ha sido comentado Rocío Carrasco conoció a Fidel en 1999 cuando este salía con Rocío Mestre hija del peluquero de Rocío Jurado según ellos fueron un flechazo mutuo y Rocío Carrasco siempre ha definido que empezaron la relación cuando Fidel ya lo había dejado con su tocaya y ella ya estaba separada de Antonio David bueno esto es lo que cuenta pero cuando María Patiño y compañía eran objetivos hace 20 años contaban otra cosa ¿no? su boda con Rocío Carrasco la única exclusiva que vendió en sus dos décadas de relación con Rocío Carrasco la única exclusiva en la que se ha participado fue la boda en la revista Hola en septiembre de 2016 insisto una cosa es que haya sido la única en la que haya participado Fidel y otra cosa es que no eludamos que Rocío Carrasco ha hecho más de una veintena de exclusivas incluso como las exclusivas son muy tardías de cada cinco o seis meses podemos estar hablando de que todo lo que ha podido hablar Antonio David Flores en ese tiempo ¿vale? en televisión ese interés que generaba ese silencio durante meses hacía que a lo mejor digamos lo que habría ganado Antonio David Flores en televisión en seis meses se lo ganara ella con tan solo una portada o sea que ojito aquí que parece ser que ella no ha hablado pero ella sí ha hablado lo que pasa que Antonio David estaba contratado todos los días pero Antonio David no todos los días hablaba de Rocío Carrasco porque había más temas había más temas que hablar había mucho contenido del corazón y bueno en aquellos entonces pues igual se hablaba de Julio Iglesias y de los que estuvieran en la actualidad en aquel momento ¿no? de Vicky Martín Berrocal cuando rompió con el torero Manuel Díaz en fin todas estas cositas ¿no? fue polémica porque no asistieron los hijos de Rocío Carrasco y Antonio David Flores y la única representación de su familia fue su prima Chayo Moedano están los que tienen que estar declaró entonces Rocío bueno aquí tenéis la portada vivimos en exclusiva la celebración más esperada la boda de Rocío y Fidel lágrimas en recuerdo a Rocío Jurado los dos trajes de la novia la emoción de María Teresa Campó y según también un artículo que os estoy leyendo Fidel Albeac fue un aficionado o es un aficionado a la guitarra el piano y al karate la pareja vive aislada en su búnker vive en como sabéis en Guadaliz de la Sierra en Valdelagua una lujosa urbanización en Madrid en la que también residen otros famosos como Kiko Hernández o Luis Tosar el matrimonio goza de mucha privacidad en esta vivienda protegida por perros guardianes y de la que apenas salen de la que suelen salir poco ¿no? sí que es verdad que desde el documental ha cambiado un poco la cosa pero bueno esto es lo que hay a ver como habéis visto yo he intentado haciéndome un poco acopio de de un medio digital de otro medio digital también y de algunos apuntes que tengo de ir un poco estructurando lo que ha sido Fidel Albeac desde el subcomienzo ya no solo de su vida privada hasta prácticamente el documental que como ya sabéis lo último que tengo para comentaros es que lleva el musical adelante que bueno le está yendo le estaba yendo bien en un principio es verdad que ahora ya sin el cebo y sin la promo de Telecinco está bajando en el número de taquillas y bueno no sabemos cuánto cuánto va a poder estirar el chicle pero bueno ahora mismo está muy enfocado en este documental de Anabel Dueña cantando por Rocío Jurado y bueno esto es lo que tenía por contaros en una especie de documental ¿no? sobre Fidel Albeac así que nada me gustaría que dejase vuestro comentario como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo un saludo un saludo Gracias.